Quiero mostrarles algo muy malo de mi cuarto, que es esto. Miren las plantas como quedaron, todas muertas, soy un estúpido. Perdón, sé que me da mucha flojera sacarla de ahí y regarla. Todos los días cuando vuelvo del gym me voy a bañar, entonces para bañarme tengo una forma como de tranquilidad, que es esto. A ver, la próxima historia. Oye Siri, luz baño azul. Ahí está, hago eso, cierro la puerta para que no entre luz y me baño así y es increíble porque me relajo y es como que ufff. Amigos, estamos grabando un video para el canal de Yankee, donde él responde preguntas incómodas. Así que porfa, acá hagan preguntas incómodas para Yankee, que van a ponerlas todas, ¿va? Sí. Chicos, terminamos de grabar un video para el canal de Yankee de preguntas incómodas, así que espérenlo. Vayan a verlo. En estos días, ¿ok? En su canal. Aquí andan las pibardos. Miren que me acaba de llegar a mi casa la nueva mochila de mi amigo Antrax. Está muy buena, ¿eh? Uff, uff, uff. Gracias, bro. ¿No les pasa que tienen un perfil mejor que el otro? Por ejemplo, el mío, el izquierdo, lo odio. Miren. Este sí me gusta. ¿Ven diferencia o no? Creo que no les conté, pero finalmente tengo cama nueva. Está hecho un desastre porque no compré sábanas ni nada. Tengo que guardar mi ropa. Pero sí, cama nueva. Y es la mejor. Oye, Siri, luz baño roja. El entrenamiento finalizado con los dos mejores coaches. Muchas gracias. Nos molimos todos. Estos gracias no son gratis. Chicos, estoy a punto de subir el video de la foto que les conté ayer. Así que no se lo pierdan, por fa. Chicos, estoy esperando que el video se ponga verde. Está así hace como 50 minutos. YouTube, ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué está pasando, YouTube? Verde. Sigue así hace más de una hora. Así que a la verga voy a publicarlo. Tres, dos, uno. Corran a verlo. Swipe up. ¿Cuándo será el día que YouTube se preocupe por sus creadores con el tema de la organización? Tuve un año entero de problemas con organización. Y sí, o sea, sigue. Ha mejorado un poco, pero sigue casi igual, o sea. ¡Felicidades a Carlitos y a Piculincito por el millón de seguidores! Un millón en YouTube y un millón en Inxam. ¡Qué locura! Felicidades, genios. Los quiero. ¡Qué locura! ¡Vamos! ¡Mio! ... Hay apagón chicos En todo, miren, está todo apagado Apagón en toda la ciudad bro En todas las colonias Chicos, estamos comunicándonos con los vecinos Miren Hace un ciclo, hace una verga Pero bueno, ahí está, mira Hace lo mismo que nosotros Miren chicos, se iré así ese del barrio ¡Se fue la luz! Lito, ya tienes un millón Felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya, ya, ya! ¡Felicidades! 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 Pásame un comentario. Pásame un comentario. A mí también, a mí también. Pásame un comentario. Yo quiero otro. Yo quiero otro. Yo quiero otro. Yo quiero ese. ¿Estamos teniendo el pastel? ¿No quieres regales? ¿No quieres regales? ¿No quieres? ¿Quieres? Tienes un futuro. Es pastel de dombo tuyo. Es pastel de dombo tuyo. ¡Felicidades por el millón! ¡Bravo! ¡Bravo a Piku! ¡Bravo a Carlitos! ¡Felicidades a Carlitos y a Piku Lincito por el millón de seguidores! ¡Felicidades en Youtube! ¡Qué locura! ¡Felicidades de ingenios! ¡Te quiero! ¡Felicidades por su respectivo al millón niños! ¡Ya son muchos gustes! Pronto va a haber un pastel. ¡Felicidades por el millón, chavos! ¡Felicidades Piku! ¡Felicidades Carlos! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades por el millón, chavos! ¡Felicidades Piku! ¡Felicidades Carlos! ¡Gracias! ¡Felicidades! Bueno chicos, ya terminamos de retocarnos y eso del pelito, me quedó muy padre, me gustó mucho y bueno, muchas gracias a Braulio y a Paola, que nos ayudó y bueno, me encantó como quedó. Ya me está uniendo el perro, que bonito el perro, parece de Charly, hola mía, hola, no, 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 en unas horas se sube un nuevo video en mi canal de preguntas incómodas con CD, está muy padre, ojalá les guste y si les ha gustado, denle un like, suscríbanse si todavía no lo han hecho y dejen un lindo comentario y a Paola. ¡Qué bonito! A ver, muéldame a mí, a mí muéldeme. ¿Qué tienes que decir? Alex, ¿qué tienes que decir de esto? ¿Qué huevos? ¡Cámara! Buenos días. Otra vez me desvele, pero hoy me levanté temprano. ¿Estoy bien, no? El Pepe. El Pepe. ¡Este es él! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué por qué eres tan tierno? ¿Por qué eres muy guapo? No lo sé, parece falso. ¡Parece falso! ¡Este es el pepe! ¡Este es el pepe! ¿Cómo? ¡El Pepe! No, el otro. ¡Este es el pepe! ¡Este es el pepe! ¡Este es el pepe! ¡Este es el pepe! ¡Ya son muchos gustes! Pronto va a haber un pastel. Oigan, se fue la luz en todas partes. Estamos aquí moridos. ¡Qué miedo, bro! O sea, literalmente en toda la colonia. O sea, vean, no se ve nada. Solo hay destellos de gente con la que no estábamos comunicando hace rato. Y no hay luz. Miren, chicos. Eso es el barrio, ¿eh? ¡Se fue la luz! El detrás es de las historias de Merevi. Así va a mirar, chicos. Siento que me mocharon el dedo.